Modelos más fútbol es igual a una excelente combinación para uno. Así fue más o menos la semana en El Hormiguero. El galanazo de Andrés García siempre se ha distinguido por tener mujeres muy guapas. Y en El Hormiguero por supuesto que no fue la excepción. Todo el programa estuvo acompañado del linda modelo. Por esto y por ser un ícono del cine mexicano, me di a la tarea de preguntarle al público que opinaba de este señorón. Muy guapo, muy buena onda. Para mí un galán, la verdad es muy buena cosa. Andrés García tiene muchas mujeres, que me dé una o algo. En fin, hubo un encuentro de altura. María Antonieta de las Nieves se la aplicó a Mauricio. Chequen esto. ¡Los chilindrinos! María Antonieta de las Nieves. María Antonieta de las Nieves. La gran, la única. Nero, nero. ¡Sas! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ehele! ¿No? ¡Ay no, si no era! Después de varios años creo que ya era hora de que se la aplicaron a Mauricio. Es justificado, se lo merecía. ¿Aunos alguna vez han jugado futbolito humano? Aquí los jugadores fueron de carne y hueso Mauricio en un equipo como portero Y el Conejo Pérez en el equipo contrario Que el Super Conejo ganó con una goliza Según yo Mauricio medio metió a autobol Fue como revivir el mundial Y está defendiéndose como perro con carita El Chavizo Mancera Para los que no lo sabían El primer gol del mundial Brasil 2014 Fue autogol del equipo brasileño Autogol ¿A qué les suena o qué se imaginan cuando digo Inés Gómez Montt Llegó acompañada de su bebé de 5 meses Es su quinto bebé Si es niño planea ponerle Bosco A Mauricio no le gustó nada el nombre Bosco es un nombre que me ha gustado mucho Tengo un sobrino que se llama Bosco Y se me hace un nombre como que duro Ahora veo que a nadie le gusta pero A mí sí Lamentablemente yo me voy Pero los veo la siguiente semana Yo soy Caterushka La hormigüera Mejor Bueno ahí Te corto Por Ay es que yo me quiero reír Ha 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 ¡Gracias!